¿Cómo estás Rogelio? Bien Oye, déjame decirte que la semana pasada me comí tus tamales Ah, qué deliciosos tamales hacen ¿Eh? Sí Están deliciosos, ven acá ¿Qué? Te tengo una pregunta Rogelio Para ti, ¿quién es Dios? Para mí es Dios, para mí es Dios Es alguien que me cuida mucho Alguien que nos protege a todo el mundo de los temblores ¿Sí? Y lo que pide es que mi mamá ya no llore de mi enfermedad A ver, ven acá ¿Qué enfermedad tiene Rogelio, sabes? Wiscot Aldrich Ah, tiene la enfermedad de Wiscot Aldrich Sí Y explícanos de qué es esta enfermedad Significa que no desproduzo bien la sangre Ah, no produces suficientes plaquetas de sangre Sí Y déjeme decirles que por eso, por eso Rogelio no ha crecido mucho Y tú le rezas siempre a Diosito Sí ¿Y qué le pides? Que ella me cure Ay, no, velo yo ¿Sabes qué, Rogelio? Diosito, Diosito es muy bueno Síguele pidiendo Nunca pierdas la fe Él siempre nos escucha Y él siempre cura niños buenos como tú, ¿lo sabes? Sí Y lo importante es no perder la fe Sí La alegría que tú tienes Ese es un pequeño gigante, ¿lo sabías? ¿Eh? Y nos da mucho gusto tenerte aquí y conocerte Sí, gracias ¿Eh? Y aparte, tienes una familia Sí Que te ha apoyado mucho Y trabaja todos los días para sacarte al plan Y eso es una bendición tener a nuestros papás ¿Verdad? Sí A tu mamá Celeste Y a don Rogelio ¿Dónde están? Ahí Por favor, póngase de pie, por favor Porque este aplauso es para ustedes Ahora yo tengo la fortuna de saber Lo que es luchar Y lo que duelen los hijos Y yo sé que ustedes venden tamales Y es una profesión muy digna De verdad, este aplauso es para ustedes Y tú, Rogelio ¿Qué les quieres decir a tus papis? Que gracias, mamá y papá Porque han hecho todo por mí Así que ánimo, Rogelio, ¿eh? Nosotros te vamos a echar muchas porras siempre Y vamos a estar cerquita de ti Y vamos a ver tu evolución Y vamos a ver cómo sales de esta enfermedad ¿Verdad? Ya no llores, por favor A ver, Rogelio Vamos a sonreír, ¿te parece? Esos pequeños gigantes sonrisas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.